La libertad de expresión La libertad de expresión es el hecho mismo, propio, de que la gente de Petare, el 23 de enero, de Catia, de cualquier zona popular o de cualquier urbanización pueda denunciar algún tipo de irregularidad, de situación anormal que se pudiese estar presentando en su comunidad. Entre otras tantas cosas más, si no estuviésemos medios libres e independientes, por ejemplo, no tuviésemos la oportunidad de saber que el gobernador de Monaga compró 40% de la entrada para la Copa América. Bueno, todas esas cosas en este momento están en graves riesgos, frente a una escalada sistemática de desmilitamiento de la libertad de expresión por parte del gobierno de Luchas del Día, lo cual comenzó, por supuesto, a agravarse con la salida del aire de Radio Caracas Televisión. Pero hay cosas más graves. El presidente amenazó en cadena de radio y televisión a Globovisión de correr la venta suerte que RCTV se seguía informando de manera real que era mi oportunidad, que es lo que hace Globovisión. Pero no solo eso, fijaron al Ministerio Público, a Alberto Federico Rabel, a Leopoldo Castillo, tienen imputado a Freddy Machado en Cristóbal Táchira por informar lo que ciertamente está pasando en el país. Pero eso no queda allí. El hecho es que más de 150.000 horas de radio AM en este momento no han visto renovada su concesión para seguir explotando el espectro radioeléctrico. Pero las cosas se siguen agravando porque pudiésemos estar en este momento en presencia del renacimiento, el recrudecimiento de una escalada de terrorismo, de violencia en contra de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación. Y un caso bien inclimático, el de Río de Santo Domingo. Han atentado en contra de su muchacho de 9 años, de su hijo de 9 años. Le queman el vehículo. Comienzan en una suerte de terrorismo informático a regar por email que habían asesinado a su hermano. Bueno, estas cosas pudiesen, si no le damos un parado, ser nuevamente parte de una estrategia que pudiese tener como de un río criminal agredir a periodistas tal como sucedió en el año 2002. Pero también hay muchas otras cosas que nos preocupan sobremanera. El hecho de que los medios de comunicación no puedan acceder a las fuentes oficiales de manera cierta a correr la noticia. Tenemos el caso de Francia Sánchez que fue retirada de la sede del Ministerio de Interior y Justicia porque sencillamente no querían ver el taco de Radio Caracas Televisión poniendo la noticia. Pero estas cosas y muchas otras casas más nos llevan a nosotros de cara a lo que son las verdaderas intenciones de Hugo Chávez Pría que es silenciar al pueblo venezolano. De cara a la reforma constitucional que es un documento para ello un paso breve, silenciar al pueblo venezolano, saliente al paso desde ya a este tipo de transición. Si no lo hacemos ahorita, mañana va a ser tarde. Si no le damos un parado en este momento a Hugo Chávez Pría, cívica y democráticamente, pacíficamente pero con concurrencia. Y cuando digo cuando le dejo un parado, no solamente somos quienes nos oponemos al proyecto político y juróico de Hugo Chávez, sino que aquí también lo que nos ha afectado son los representantes del oficialismo que no encuentran ni siquiera en el Canal 8 un espacio para poder denunciar lo que está sucediendo. Si no le damos un parado ahorita, mañana será tarde y lo que no hemos sabido defender como niños, como hombres en este momento, seguramente lo vamos a estar llorando como niños en el futuro. ¿Por ello qué? De cara a lo que es una gran estafa, de igual forma, una gran estafa que se produjo en contra del pueblo venezolano. Nos prometieron Villa y Castilla con la salida al aire de TV. Nos dijeron que la televisora que iba a sustituir a Radio Caracas Televisión iba a tener algo parecido a la BBC de Londres y ahora lo que nos hemos encontrado es una suerte de enlatados de muy mala calidad, algunos de muy vieja data. Nos hemos encontrado en que han tenido que sacarle el aire al noticiero porque era de muy baja factura, de muy mala calidad. Han sacado del aire un programa Sonrisas y Carcajadas, un programa humorístico, que le da muchísima pena y dolor porque las personas que estaban trabajando en ese programa cómico se prestaron para adelantar una campaña burda, una campaña grotesca, eso es, en contra de Radio Caracas Televisión y ahora lo sacan del aire porque cada programa de Sonrisas y Carcajadas costaba 40 millones de bolívares grabar. Bueno, hay que estar en las calles defendiendo la libertad de expresión, hay que estar en las calles defendiendo a los periodistas, hay que estar en las calles defendiendo a los medios de comunicación, porque yo lo digo, sin ningún tipo de despacho, luego será tarde. Y aquí, yo que he sido víctima particularmente de tantos aconsellos, yo no me paro en ver qué otra cosa me puede suceder. Lo que sí me preocupa es que el pueblo venezolano, víctima de una campaña de terror, de una campaña de agresiones, se resiste ante las calamidades con las cuales estamos avanzando y el país definitivamente caiga producto de esta situación en brazos de la barbaridad.